Amigos, esta ocasión nos fuimos a pasear al primer snookerball de aquí de la ciudad de Monterrey, un deporte que nace en Francia hace más de dos años y se ha ido expandiendo a lo largo de Europa. Ahora es momento de disfrutarlo aquí en la ciudad de Monterrey, checa cómo nos fue en este nuevo deporte. Las reglas son muy similares a las del billar, puedes practicarlo como tú quieras o simplemente venir a divertirte. Hoy nos tocó venir aquí a Oholigan, un lugar bastante padre y muy fresco aquí en la ciudad de Monterrey. Ustedes lo han visto, está de moda en todos lados, todo mundo habla de este lugar. Es precisamente esto donde están las canchas de food y un poco la combinación con el billar. Y la neta es que, aparte de que es un lugar padrísimo para venir a hacer un poco de técnica y probar el fucho, también está padrísimo porque tiene cervezas, tiene comida. Prueben sus papas, la neta las papas para mí fueron lo mejor de esta tarde. Tienen queso amarillo y además tienen un tocinito arriba, riquísimas. Vengan con sus cuates, estas mesas que ven ustedes acá pueden ser hasta para 8 personas. Aproximadamente cuesta 200 pesos la hora, entre todos sus cuates pues ya puede salir. En vez de irse al billar como siempre, pues vengan a ver quién es más bueno para el fucho. En este sitio está como para que vengan con sus cuates y se diviertan. La verdad es que parece sencillo pero si te avientas un buen tiro. A los que son buenos ahí con el fucho se van a divertir. Los que son buenos con el billar yo creo que no están acostumbrados a sudar un poquito y a vivir esta experiencia. Pero sí, les recomiendo mucho que vengan. Usen Google para llegar aquí a Plaza Tenería. Vengan a pasar un rato chido con sus amigos y les recomiendo algo. Si vienes con tus compas, que el que sea el más maleta que pague la cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!